¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capatito y el día de hoy estaremos abriendo la segunda parte de Minis de Unidos de la colección de Mattel. La primera vez que compré Minis de Unidos, los compré en Sears un sábado, todo bonito, todo normal, y dije, bueno, tal vez luego vuelva por otros. Pero luego llegó el virus a México y me encerré en mi casa con el agente Ross y el oso pestoso, y jamás regresé por los Minis, hasta que vi que los pusieron a la venta en Amazon y me compré cuatro bolsitas. Lo bueno de comprar por Amazon es que te los traen hasta tu casa, pero lo malo es que tú no eliges las figuras, Amazon las elige, entonces es muy probable que te salgan repetidos. Nosotros pedimos seis bolsitas, de las cuales dos eran repetidos, así que el día de hoy estaremos abriendo cuatro nuevas figuras para nuestra colección. Recordemos que en la primera ronda nos salió Barley Lightfoot, el hermano mayor, la mamá Lightfoot, que como dije una vez y lo vuelvo a decir, esta señora se ve peligrosa, y es peligrosa porque decapitó al agente Rossi y me picó los ojos. También nos salió la oficial Spectre con su linterna, hola guapo, eh no señora. Y finalmente nos salió este ogro, troll, señor de la tienda, que le vendió los chetos a Ian y a Barley. El señor de los chetos es lo máximo, así que veamos ahora qué personajes nuevos nos salen. Recordemos que todas las bolsitas tienen un código en la parte de atrás, individual para cada figura, o si no quieres batallar, también tiene una ventanita para que veas más o menos quién es. Por ejemplo, ¿saben quién es ese? ¿Quién es ese Pokémon? Estas bolsitas tienen un diseño fenomenal, en forma de ginebra la camioneta de Barley. Tenemos el logotipo de Unidos en inglés, Onward, que este juguete es para niños de 3 años o más, es de Mattel, aquí tenemos el logotipo de los minis, y al volante tenemos a Barley junto con Ian, que tiene la gema del Fénix. Oh, y las advertencias de que se pueden asfixiar con esto. Por favor, estos son juguetes, no comida, que nadie se asfixie. Y antes de abrirlos, compartiremos los códigos con ustedes por si les interesa buscar alguna figura en particular. Así que comencemos con esta bolsita que tiene el código de la letra F. Y en la bolsita de la letra F de Foca, como dicen los viejitos de las locuras del emperador, tenemos a... Blasey, la tierna mascota de los Lightfoot. Es un dragoncito perro muy noble, travieso y algo atarantado. Pero como dije, muy noble. Oh, y escupe fuego. Muchos lo conocen como Blasey, pero en el doblaje latino también lo llaman Brasita, que es Blasey en español básicamente, como Flamita o Yamita. A diferencia de algunas otras figuras en la línea, Blasey no tiene ningún punto de articulación, pero es algo flexible en cuanto al material. Me gusta que su cola se puede mover como la de un perrito, y también las alas para simular que está volando. Por aquí tiene sus cuernos, sus orejas, que también parecen alas, tiene la lengua de fuera y también tiene los dientes de fuera. En especial me gustan esos ojos tan grandotes y tan tiernos que tiene. Por aquí tenemos su cuella rojo, sin ninguna inscripción, algunas espinas y puntitos aquí en el cuerpo. Aquí tenemos sus patas, por abajo, y bajo el mentón tenemos la información del juguete, que dice Matel China. Y ahora sí ya tenemos la mascota, va a montar a la señora. ¡Hija! Vamos por ti, amarillo. Oh, caray, ¿ahora qué hice? ¡Ya déjeme en paz, señora! ¡Nunca! ¡Esa es mi mamá! Antes de que esta señora me atrape, mejor vayamos a abrir la segunda bolsita. Esta se siente grande y gorda y voluminosa, y el código de esta bolsita es el código de la letra D. Vamos a ver quién es el grandote que se esconde bajo la bolsita de la letra D. Y tenemos... ¡La mantícora! ¡Ay, huele a juguete nuevo! ¡Me encanta el olor a juguete nuevo! ¿Qué estás oliendo? ¡Nada! La mantícora es una criatura mítica y legendaria, una guerrera sanguinaria de épocas medievales, que terminó de mecer en la fonda del renacimiento o esa cosa. Ah, de hecho, es la taberna de la mantícora. Ah, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fonda del renacimiento? Ah, la que sale en Shrek 2. Ah, con razón. Hola, buenas noches. ¿Me da una orden de burritos? ¿Una cajita medieval feliz? ¿Y, Harold, papas? Ah, no, no, no. ¿O prefieres unos tacos? ¿Qué quieres? No, 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 así estoy bien, gracias. ¿A qué no vendemos cajita medieval feliz? Pero le puedo dar unos nuggets de pollo y un mantel para colorear de la gema del Fénix. ¿Un mantel para colorear? Oh, sí, mami, dile que sí, dile que sí. Me gustó mucho el personaje de la mantícora en la película. Es una señora bien loca, bien energética, pero bien buena. En especial me dio risa la mascota de su taberna. Esta figurita, sin embargo, hace referencia a su versión ruda y salvaje. Modo de combate, diría yo. Y así de frente tiene un aire como de perro, como de Scooby-Doo, pero enojado, con pelo punk, con cuernos, con alas de dragón, con cola de escorpión, con pantalones, con camisa, con tatuajes. Ahora que lo pienso también se parece a la bestia de la bella y la bestia. Y creo que estoy en lo correcto al decir que es una bestia porque es parte león, parte escorpión, parte chivo, parte dragón y parte oso. Parte oso, dijiste. Oh la la, bonsoir mon chéri, yo m'appelle monsieur oso, et toi. Ah, no, 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 úshcale, ahorita no es momento de que te enamores, vámonos. Llámame. Esta figura de la mantícora tiene muy buenos detalles. En especial me gustan los dientes afilados que tiene. También aprecio mucho que hayan puesto los tatuajes en ambos lados. Me hubiera gustado que los colorearan como en la película, pero bueno. Aquí tenemos el tatuaje de la maldición del dragón. Y por acá tenemos el tatuaje de su espada. Me gustan mucho también sus alas que se pueden mover para simular que está volando, al igual que Blazey. Y también me gusta mucho su cola de escorpión. Au. Me dio mucha risa cuando envenenó con su cola a la vieja que no les quería vender la espada. Hablando de espada. Hablando de espada, yo me largo y mejor vayamos a abrir la siguiente bolsita. Ah, y la nueva es la cosa más bella que existe en este planeta. Y yo quería preguntarte si... Ven, te invito un trago a mi taberna. U la la. Bien, pues aquí tenemos nuestra bolsita número 3. Y esta tiene el código de la letra... K. Vamos a abrirla a ver qué personaje mítico nos viene. Y tenemos... Al Raticornio. Bueno, técnicamente es un unicornio. Pero en el mundo de unidos viven como ratas entre la basura y las alcantarillas. Y el drenaje. Así que para mí son Raticornios. Pobre tipo, se ve bien demacrado. Y más que un unicornio, esta cosa parece un burro con alas. Tiene cara como de menso o de borracho. O de menso borracho. Y de las figuras que nos han salido hoy, esta es la primera que tiene un punto de articulación aquí en la cabeza que puede girar... Bueno... Uy, cuidado con las alas. Diría que por completo, si no estorbaran tanto las alas... Uy, lo podemos poner así. Qué extraño se ve. Pero sí, su cabeza puede girar por completo. Y las alas también son algo flexibles para que parezca que está volando. Por atrás tiene su cola de trapo. Y en su cabeza tenemos su cuerno verde. Yo diría que esta cosa es la combinación entre burro y burro guapo. Es como burro en medio. Pero fuera de lo que parece y lo que no parece, esta es una figura muy buena. Por aquí abajo tenemos la información que dice Mattel China. Y vaya, qué coincidencia que nos hayan salido puras figuras con alas. Primero Blazey, luego la mantícora y después este unicornio. Oye, Tito, no más que ese no es un unicornio. Claro que sí, Ros, ¿que no le ves el cuerno? Sí, Tito. Pero los unicornios son caballos con cuerno. Los Pegasos son caballos con alas. Y yo estoy viendo que este tiene tanto cuerno como alas. ¿Y eso qué significa? ¿Que es un unicornio mutante? Sí. No, al contrario. Esta es una especie totalmente diferente. Un caballo con cuerno y alas es un alicornio. No me salgas con cosas, agente. ¿Dónde aprendiste eso en My Little Pony? Ah, sí. Oh, vaya. Me lo puedo quedar, Tito, puedo porfis, porfis, porfis. Ah, pero ya tienes al niño perro. Pero tú no entiendes. El niño perro necesita un burro que vuele. ¿Tu mascota necesita una mascota? Por favor. Ay, está bien. Pero nomás no vayas a... Te voy a llamar Churumay y te voy a limpiar las popós y vamos a ser muy felices. Si sigue, así va a llenar de fenómenos su cuarto. Mira, Tito, Churumay sacó tus ojos. ¿De qué estás hablando? Ese burro y yo no nos parecemos en nada. Ese burro y yo no nos parecemos en nada. ¡Payaso! Mejor vayamos a abrir la última bolsita del día. Esta es nuestra cuarta y última bolsita y es el código de la letra C. Y cerramos esta apertura con la bolsita de la letra C que contiene la figura de... Wilden Lightfoot. ¿Acaso no lo viste venir? Oye, ese no es tu meme. Lo sé, pero entendí la referencia. También conocido como Papá Lightfoot. Y vaya, qué gran figura. De verdad que me encanta. Apenas la veo, ya es de mis favoritas. Me encantó el personaje de Wilden en la película. Aunque fueran solamente unos pies. ¡Piernas! Mi parte favorita fue durante la persecución de las hadas cuando se le salió de la camioneta y parecía que estaba enojado con los del tráfico. Me encanta su chaleco azul con el cuello de tortuga que le queda bien arriba. Está un poco exagerado, pero me gusta mucho. También me gusta mucho que trae la cabeza chueca, porque después de todo es un disfraz wango. Vemos aquí que tiene sus gafas naranjas, su borra verde con la letra Q, que yo pensaba que era de queso porque me gusta el queso, pero en realidad es de quest, que significa aventura o travesía en inglés. Pa' que vean, ya voy aprendiendo. Y bueno, ya vimos la parte de arriba del disfraz, pero ahora veamos la parte verdadera de Wilden. Que son sus piernas y sus zapatos. Como ven, tiene sus pantalones beige y sus zapatos cafés que usa en la película. Pero el detalle más importante y que más me impresionó, es que sí le pusieron sus calcetas moradas como en la película. Del lado tal vez se puede apreciar un poco más. Es un detalle muy pequeño, pero es un gran detalle porque sí es importante en la película. Y cuando lo vi pensé que iba a tener articulación en la cabeza. Pero no, resulta que tiene una articulación en la cintura, donde puede mover la parte de arriba del disfraz. Y esto es ideal, porque así sucede en la película. Y quizás mi parte favorita de este mini es que puede hacer esto. Al igual que la figura a gran escala de Wilden, esta figura se puede separar en sus piernas y en su parte del disfraz. Y ahora sí tenemos el mini de las puras patas como aparece en la película. Y esto que se lo trae el gelaticubo. Entendí esa referencia. Y finalmente la información de este juguete la tenemos en la gorra, donde dice Mattel, GMM82, China. Y si creen que lo rompí, no, no lo rompí. Se pone fácil. Solo necesitas... Y bueno amigos, ¿qué les parece si está detrás de mí la señora, verdad? Señora, ya hemos pasado por esto. Ya me nombró caballero. ¿Ahora qué quiere? ¿Quiere oro, fama, fortuna? No tengo nada de eso, pero le puedo dar un sándwich. No quiero oro, ni quiero plata. Entonces, ¿qué quiere? Yo lo que quiero es romper la piñata. Ah, bueno, por ahí hubiéramos empezado. ¿Dónde le consigo la piñata? Tú eres la piñata. Santos guacamoles, ¿qué les parece si para escapar de este predicamento, como diría Jessy, pasamos rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mi amigo Luis Palomino Sales y a su hermano Ian. Saludos a mi amigo fiel, Lázaro Treviño. Saludos a mis amigos, Joseph Gustavo Dorich González, Cecilia Romero Figuero, Caleb Vega González, Luz Argelia Ocana Esparza, Mojarra83 y Love Queen. Saludos a mis amigos, Aaron David y Noemi Acosta. Saludos a mi amiga, Rosa777777. Saludos a mi amiga, Jessica James Gacha Life. Saludos a mi amigo, Diego Leo Maica Castañeda. Saludos a mis amigos, Eric Ruiz y Moisés Martínez. Saludos a mi amigo fiel, Eric Meriño. Saludos a mi amigo, Daktiv. Y a mi amigo, Adam Comic TV. Saludos a mi amiga, Valentina Ramírez. Saludos para Milagros do Paso. Saludos para mis amigos, Bertinillo M. Y el canal del gamer y fan, Christian Doss. Saludos a mi buen amigo, Camilo Tiburón. A Santiago García. A Packmaster Smashy Slashy. Y finalmente, saludos para mi buen amigo Agustín de La Plata Argentina. Bueno amigos, pues así va nuestra colección de los minis de Unidos al día de hoy. Tenemos 8 figuras diferentes de las 12 que se pueden coleccionar. Ya nada más nos faltan Ian Lightfoot, el oficial Bronco, Pixie Dust y Alfonso. O Adolfo, sí, creo que era Adolfo. El duende maguito que sale en la taberna de la mantícora. Pero bueno, no sé si los consiga porque si los pido por Amazon, tal vez me salgan muchos repetidos. Y no sé si vale la pena. Tal vez cuando podamos salir a las tiendas de nuevo, los pueda buscar. Pero bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál de todos estos minis es su favorito. O si ya tienen algunos, ¿cuáles minis tienen ustedes? Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Y el Ebus Levitar. Que extraño, ya no me atacó la señora.